Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver a encontrarnos. Estamos nuevamente iniciando un nuevo capítulo de Soy Representante en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados por RadioCámara.cl y también en todas nuestras plataformas. Nuestro invitado de hoy representa al Distrito Número 14 de la Región Metropolitana. Es miembro del Partido Republicano. Nos acompaña el diputado Juan Irarrazabal. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Ivonne. Muchas gracias por la invitación. Al revés, pues gracias a usted por estar junto a nosotros. Queremos conocer un poquito de usted. Cuéntenos dónde nació, cuándo nació. Mire, yo soy caletanguino, calera de tango, una comuna rural de la Región Metropolitana que está bien metida adentro de la ciudad, por así decirlo. Es la menos periférica de todas. Por un lado tiene a San Bernardo, que está bien al sur, y por el otro lado también está Maipú. Entonces nosotros quedamos como ahí, como un oasis. Perfecto. Caletanguino de tomo y lomo desde ya cinco generaciones. Sí, de su familia. Claro, vivía a mis sobrinos allá y me encanta. Cuando me casé, me fui a Santiago por temas de pega de mi señora y lo único que quiero es volver. Me tocó la pandemia. Entonces me casé y me estuve ahí encerrado en la jaula con cada uno de los chicos. Fue bien intenso. Claro, duro. Habría sido ideal en realidad en calera de tango, con un poquito más de aire, un poquito más de campo, por decirlo de alguna manera. Sí, uno lo echa menos y de hecho a mis niños les encanta. O sea, ellos viven para el fin de semana a llegar a calera ahí donde los tata, al barro, a la tierra. Y cómo eran esos recuerdos de su niñez? Cuéntanos un poquito de esa historia de los papás, de esa casa de calera de tango, de sus hermanos, de los juegos, por ejemplo. Bueno, de hecho, como somos varias generaciones ahí ya, a mí me tocó vivir en un choclón, en la casa, bueno, de hecho vivía yo en la casa de mi abuela. Y además de nosotros, mi abuela nos recibió a mis primos. En algún momento éramos en esa casa cerca de 20. ¡Ay, qué cosa más entretenida! En una pieza, de estas piezas grandes, de casas de adobe, ¿cierto? Me imagino, sí. Éramos cerca de 11 niños y niñas, era un caos, la verdad. Era muy bullicioso, muy revoltoso todo. Sí, pero muy entretenido, porque por lo demás, claro, la casa funcionaba como tenía que funcionar, pero por lo demás, teníamos también el espacio para mandarnos a cambiar el potrero. Claro, claro. Entonces yo viví una infancia de potrero en familia. Muy bonita. Muy bonita, claro, que es lo que en el fondo uno quiere también proyectar para los de uno. Y también, pensando en la labor que uno pueda tener, también rescatar el espíritu campesino, porque hay toda una cuestión espiritual detrás. Sí, claro. Que uno quiere promover. Y todavía mantiene una buena relación con esos primos, con los hermanos, con ellos que, ese chuclón al que usted hacía referencia hace poco. Bueno, muchos efectivamente han ido tomando ya a esta altura sus propios caminos. En calera de cada vez menos gente. Están mis papás, algunos de mis hermanos, algunos sobrinos. Mi abuela acaba de fallecer. Y también eso tira más para que se vaya, porque muchos la iban a ver. Pero es también, hay un proceso, ver cómo cada uno sigue sus caminos. Sí, claro. Y de repente también es triste ver cómo, no hay nadie en particular, pero sí, porque aquí habían primos y familias, como se llama, extensas, como también otros toman malos rumbos. Y uno tiene que, ahí me identifico mucho con la gente que vive, no sé, en los barrios y que efectivamente está expuesta a la delincuencia, a las malas juntas, etc. Pensar cómo, el rol de la familia para poder salir adelante y cómo los caminos que nos tiene preparado la vida cada uno. Sí, paño. Cómo se van conjugando todas las cosas. Las sorpresas de la vida. Usted terminó su enseñanza media justamente en calera de tango, ¿no? Sí, sí. Y después ingresa a la universidad a estudiar Derecho. Así es. ¿Siempre le gustó la carrera? ¿Siempre quiso estudiar Derecho? La verdad, le tenía un poco de miedo a Derecho. ¿Por qué? Porque sí, se dice que es una carrera que es todo de memoria y yo nunca... De mucho estudio. Sí, y yo de hecho nunca fui bueno para el estudio. Yo deambulé por datos colegios hasta que salí del Liceo Bautista Gabriela Mistral de Cala de Tango. Ya. Y me la jugué, en el fondo. Yo me acuerdo que cuando uno preparó, yo di la última preaptitud, y uno la preparó y no sabía qué hacerme. Tuvo un buen puntaje y llamé a mi tía Paz y la Raza, que es una actriz en Paz Descanse también. Sí, claro. El sobrino usted de Paz y la Raza, que es una actriz. Sobrino-nieto. Mira. Y le pregunté a ella un poco, ¿para dónde me...? Porque ella era académica de la Católica. Y ella me mandó a estudiar Derecho a la Chile. ¿Dónde? También fue una gran experiencia. Sí. Hoy día también uno va viendo los caminos que le tienen a uno aquí y cómo va viendo, va conociendo, por ejemplo, asesores acá o autoridades del gobierno. Yo fui compañero del presidente Boric. Ahí compartimos aula con el subsecretario de Medio Ambiente. Bueno, están en el otro extremo político, ¿cierto? Pero por lo mismo los conozco bien. Lógico, claro. Sé qué piensan, sé también de sus intenciones. Tienen vivencia, experiencia. Sí. Claro que sí. Yo creo que eso es un activo no solo para mí, digamos, políticamente, sino también para Chile, porque hay momentos en que hay que conversar y hay momentos en que hay que decir las cosas como son. Bueno, los dos son distintos tipos de maneras de llevar los diálogos, ¿cierto? Sí. Pero también fue una cuestión que me marcó bastante. Eso y lo otro también, el haber participado ya en política desde que estaba en cuarto medio, efectivamente. Cuando el mismo José Antonio Kass, que hoy día es el líder de mi partido, era diputado por eso. Entonces, yo de cabro chico ahí partí con él recorriendo campamentos. José Antonio le gusta mucho el tema social, ¿ya? Ya. Y nosotros teníamos mucha actividad y logramos armar un grupo a lo largo de todo Chile, de jóvenes, que se llama Calcuta. Ah, ¿no? Con un voluntariado de permanencia que uno, hoy día uno piensa, ¿qué hacíamos nosotros los campamentos? La verdad, no hacíamos nada. Al revés, íbamos a pechar. Cuando nosotros llegábamos a un campamento, la gente sacaba un paté y nos daba un pasito con paté. ¡Qué rico! Pero todo con el cariño, en el fondo, de que nosotros lo íbamos a acompañar. Y los acompañábamos de manera permanente. Entonces, el desafío de Calcuta era precisamente armar un compromiso con la pobreza, pero de manera personal. No con un cheque a fin de mes, sino con la señora tanto que tiene este problema. Como decía usted, la compañía, ¿no es cierto?, que es tan importante, un consejo en algún momento dado, ¿no? Y eso marcó a toda mi generación, digamos, todos estos cabros que yo le dije. Y ahí nos fuimos de lo social, siempre vinculados a la política, pero metiéndonos ya en política más dura. Yo fui concejal en Caleta Tango. Claro que sí. ¿Cuatro años, no? Cuatro años, sí. Cuatro años. Sí, fui cuatro años. Nos fui a la reelección. ¿Por qué no fue a la reelección? Bueno, por varias cosas. Estaba un poco yo yéndome de la UDI. Yo era de la UDI en ese momento. No me gustaba como ya en esa época estaba haciendo las cosas. Y no iba a ir a la reelección para después retirarme. Yo creo que uno tenía que ser más transparente. Pero por otro lado, fíjese que me tocó ser oposición en esa época. Y sentía que uno no daba abasto. Los concejales están muy solos. No tienen a veces las herramientas para fiscalizar. Sí cumplen una labor social, pero no pueden encontrar una maquinaria municipal eventualmente si es que hay irregularidad. ¿Y eso pasa en todos los municipios? Yo por lo menos hoy día que soy diputado, y a pesar de que no tengo, porque somos un partido nuevo, que hemos tenido un crecimiento inclusivo, no tengo concejales propiamente tal de mi partido. Sí, hay algunos que hemos estado trabajando como sector en equipo en varias cosas, en varias comunas. Por lo menos me he dedicado harto a apoyarlos, a darles herramientas, a prestarles un asesor, algún abogado para fiscalizar, porque por lo demás, ellos y yo somos fiscalizadores, entonces potenciamos nuestro rol. Por el mismo rumbo. ¿Y cuándo comienza la idea de postular a una diputación? Uf, la verdad, eso es solo providencial. ¿No se lo imaginaba? ¿No lo tenía en su plan? Lo había muy difícil, por lo menos uno venía de un partido ahí que era muy popular, y donde estaba y uno no estaba, y uno siempre fue disidente, como que más rebelde con la juventud, no había espacio, uno siempre daba las peleas, pero no se daba. Y de hecho, yo después de ser concejal, me retiré un poco, había trabajado en el gobierno, y en el segundo gobierno del presidente Liñera yo no quise trabajar, no me representaba. Perfecto. Me habían dado oportunidades, no las quise tomar, y me reinventé, como se dice. Ya. Trabajé en el mundo privado, y bueno, también, con tanto meterse en la política, y aquí un consejo para los jóvenes que estudien, porque yo siempre fui desordenado, lo dije. No había terminado estudiando, entonces tenía el examen de grado pendiente, la tesis pendiente, y estaba en eso, estaba trabajando, me casé, estaba criando, y aparte tratando de sacarlo de estudio, y en eso me llamaba José Antonio para que sea candidato. ¿Y cuál fue su primera reacción? Mi primera reacción es qué voy a decir en la casa, obviamente. Pero mi señora... Porque entonces la idea le gustó, pero usted decía, ¿qué me van a decir? Sí, sí, a uno le tira la sangre, no le tira para allá. Siempre tengo una familia muy política, y no tan de derecha, mi abuelo, un abuelo mío era radical, el otro era demócraticrestiano, mi bisabuelo, que era de Calera, era conservador. O sea, bien variopinto. Tengo muchos parientes de ahí, de Calera mismo, los Palma y la Raza, uno fue diputado acá también, Andrés Palma. Claro, claro, claro que sí. Tenemos una familia política que a uno le gusta, pero mi señora, a quien aprovecho de mandar un beso. María Josefina. Josefina, sí. Ella es profesora, hoy día está dedicándose a los niños, está haciendo un sacrificio ahí. Y más encima, como están los bichos hoy día, anoche pasamos una noche del terror con los niños ahí, pero ahí está mi señora. Hay que ponerle ahí el hombro, claro. No sería esto posible, o sea, en el fondo uno está aquí también por ella, digamos, porque ella está respaldando. Es súper importante, el apoyo de la familia. Bueno, uno, yo estoy en la comisión de familia. Ah, qué bien. Y ahí uno dice, no puede ser que el cacerrero, cuchillo o palo. No, claro. Yo no sé cómo, yo tengo ocho hermanos, no sé cómo lo hizo mi mamá en su momento, porque yo hoy día tengo tres chicos, la mayor acá ha cumplido cuatro años. Chiquititos son. Y el menor tiene cinco meses. Qué delicia. Sí, es exquisito. Es la mejor edad. Y el del medio tiene dos y medio, más o menos. Uno se vuelve loco con ellos. Pero, claro, antes culturalmente era distinto el rol de los papás y hoy día uno tiene que estar en todas. Sí, claro. Y yo que estoy en un partido que está todavía en formación a pesar de la contingencia y la pega aquí exigente, estar en todos lados ha sido intenso. Pero, bueno, gracias a Dios hay harto por hacer. Y usted dijo que sí a la diputación, salió elegido. ¿Y qué le dice a su señor ahora? No, pues está. A pesar de todas estas vicisitudes, ¿no es cierto? Está apoyando. Está apoyando, y eso es importante. Y un poco la carga se va arreglando en el camino. Claro que sí. ¿Iría por un segundo periodo? Sí, de todas maneras. De todas maneras, ¿ya? Y a lo mejor hasta por un tercero. Sí, eso se verá en su momento. Se verá en el camino. Pero yo creo que estamos haciendo una labor fructífera. Y así como yo en algún momento dije no quiero ser más concejal porque siento que no estoy pudiendo hacer todo lo que quiero, hoy día sí. Tengo, los diputados tienen harto más recursos que los concejales. Sí, claro. Pero por lo mismo estamos haciendo una pega que yo creo que se nota. Y no individual, sino como equipo. Aquí es muy importante también el rol de la bancada. Porque tenemos un proyecto común, ¿no? Entonces ha sido bien bonito poder sacar una cuestión adelante así en equipo. Claro, qué bueno. Así que por ahora algunos proyectos cercanos serían continuar en la política, ¿no es cierto? Para seguir desarrollando lo que a usted le gusta, logrando esos objetivos. Sí, y Dios por lo demás nos puso en un momento bien importante de la historia. Estamos viviendo una crisis institucional a la que hay que hacerle frente. Y mirarlo con sentido de oportunidad, digamos, pensando en el bien de Chile. Y eso estamos haciendo. Claro que sí. Yo, que soy un hombre creyente, no puedo sino de agradecer a Dios esta oportunidad y la responsabilidad también de ponerme aquí y decirme, ya compadre, a pechugues que la gente lo necesita. Y por eso te eligió. Qué bien, qué bien, diputado. Diputado Juan Irarrá Zabal, ha sido un gusto que haya estado con nosotros, que nos haya visitado, poder conversar y conocerlo un poquito más. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto que agradecer. Y a ustedes un millón de gracias por la sintonía. Continúe junto a nosotros aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Escúchenos en radiocamara.cl, síganos en todas nuestras plataformas. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!